Buenos Días ¡Gracias! Buenos Días Bienvenido, un placer que esté por acá Muy buenos días, gracias por la oportunidad que me dan de compartir Bueno, en primer lugar, la presentación, hablar del libro, de esta obra Y también hablar un poco sobre salud mental y psicoterapia, que es muy importante en nuestro país Ok, mi estimado Erwin, muchas veces, y te lo decía antes de entrar al aire Existe un mal concepto, un muy errado concepto acerca de lo que es la parte del psiquiatra o el psicólogo Si te dicen que tienes que visitar a un psiquiatra, te dicen, obviamente, ya se te viene a la mente que estás loco Y si te dicen que vas de un psicólogo, es que te dicen que, o sea, vos te imaginas que estás traumado por algo Y no tomamos en cuenta los beneficios, la ayuda, la guía que esto nos va a dar Pero yo creo que ese concepto cambió radicalmente en muchos países, producto de la pandemia Por muchas situaciones luego de la pandemia Ansiedad, depresión, soledad, encierro Aspectos que tuvo que dividir y sufrir la humanidad Háblanos de esto, por favor Ok, entonces para poder hablar, definamos breve y sencillamente lo que es salud mental Entonces, salud mental se puede definir como la ausencia de cualquier alteración emocional O trastorno emocional que afecta a la calidad de vida de una persona Y esto se puede manifestar en los tipos de pensamiento La forma en que se adapta a las situaciones, como estaba mencionando, esta nueva vida Esta nueva orden que tenemos ahora con la pospandemia Y las distintas situaciones que se van viviendo a través de las etapas de desarrollo del ser humano Entonces, salud mental es un estado de plasencia, de disfrute de la vida A pesar de las circunstancias que envuelven al ser humano Entonces, por ejemplo, las dificultades económicas, sociales, políticas, familiares Que están presentes, que son inevitables Poderlas sobrellevar, tener esa capacidad de resiliencia De poderse adaptar y poder disfrutar Sin sufrir una alteración emocional Que posteriormente eso se manifiesta en una enfermedad física Una enfermedad psicosomática que le llamamos Entonces, así como se cuida la salud física También debemos cuidar nuestra salud mental Yo creo que todos hemos aprendido un poquito en estos años, en estos últimos dos años En ese aspecto de lo que manifiesta nuestro cuerpo Lo que siente nuestra mente, lo manifiesta nuestro cuerpo Y no tenemos las herramientas para poderlo canalizar Entonces, en este aspecto, qué interesante lo que estamos llegando Porque obviamente todos queremos tener una buena calidad de vida Que nuestras emociones vayan de acorde con nuestro cuerpo Que lo que nosotros hablemos refleje nuestra felicidad Y que podamos tener esas herramientas para canalizar bien todas las circunstancias del día a día Que te pueden conllevar un estrés Que puede haber una situación crítica En fin, que tomemos decisiones sabias ¿Para qué nos ayuda la psiquiatría? ¿Para qué nos ayuda la psicología? Ok La psicología y la psicoterapia en particular Es la especialidad de esta ciencia Que se encarga de aplicar técnicas y estrategias Dirigidas, enfocadas, planificadas Para mejorar la salud mental Y por consiguiente mejorar la calidad de vida Ok Para poner un ejemplo Este, cuando hay un deterioro en la salud mental El cuerpo lo avisa El cuerpo lo manifiesta Por ejemplo, el insomnio El dolor de cabeza La falta de concentración La fuga de idea o de pensamientos que muchas personas tienen La pérdida temporal de la memoria Hay personas que viven perdiendo con mucha frecuencia Las llaves, el dinero Las cosas que comúnmente usan Y no está asociado a un deterioro por senilidad o por vejez Entonces, esas señales Esas señales intermitentes que el cuerpo está mandando Probablemente se debe a que hay una afectación en la salud mental Y, lógicamente, esto pues que afecta a la calidad de vida Porque alguien que no duerme bien O que duerme solo dos horas o una hora Y tiene que recurrir a psicofármacos Llámese clonazepam, lorazepam Entonces, esa afectación Sin duda alguna No solo va a repercutir en su cuerpo Porque sabemos los estragos que tiene El no poder de vivir bien La pérdida de peso El envejecimiento y la muerte de muchas neuronas en el cerebro Entonces, una cosa lleva a la otra No en vano los filósofos griegos decían En mente sana hay un cuerpo sano Y en un cuerpo sano hay una mente sana Entonces, cuidar de nuestra salud mental Es prioritario Y nosotros los terapeutas, los psicólogos Usamos la psicoterapia Como esta especialidad en nuestra carrera Para abortar estas alteraciones emocionales O trastornos emocionales que hay en las personas Y que están tan evidentes hoy, lamentablemente No solo en el mundo, sino también en nuestro país ¿Llevar una terapia que te permite en tu vida? Llevar una terapia permite, en primer lugar Identificar y conocer cuáles son las causas Y cómo se está manifestando el deterioro de la salud mental Por ejemplo, la teoría fraudulina dice que muchas de las neurosis que las personas presentan Se debe a traumas no superados en la infancia Por ejemplo, un niño que se fue criado Un modelo autoritario, violento, agresivo En que sufrió maltrato, sufrió agresión física, agresión verbal Ese niño creció y sobrevivió Decimos, decían los adultos, los viejitos Pero ese hombre ya adulto Ese hombre ya que ahora es padre Que es esposo, que es quizás abuelo Consciente o inconscientemente puede estar reproduciendo Esa violencia, esa agresividad En los menores Y entonces, la psicoterapia ayuda también a identificar Cuál es el problema Qué lo causa Y la solución a ese problema mental Que la persona está experimentando A perdonarte y a amarte Es correcto Entonces, dice la teoría fraudulina Que mientras eso inconsciente No se traiga el consciente No se va a poder resolver Y todo lo que eso conlleva La persona se lo asigna O a Dios O al diablo O al destino O a la vida Pero no a su responsabilidad como ser humano Así es Y lamentablemente sigue cometiendo los mismos errores Si no lleva una ayuda, una guía Para poder cambiar estos aspectos Una causa a la causa Ok, y en este aspecto Hemos visto que ahora muchas personas Pues están tratando de poder abrirse Porque algo que también existe es un gran tabú Pero esto no es un tabú en el aspecto De tener un miedo O de no conocer O creer que fuera de contexto Sino el hecho de abrirse a un extraño El expresar de sus emociones En muchos países Donde no existe este tipo de guía Donde no había una costumbre Cuesta al inicio Pero hemos visto que ahora no Se ha venido abriendo un poquito más Y muchas personas se abren Buscan a especialistas en la materia Para que le ayuden a este cambio De ahí nace la idea Que tu conocimiento Toda tu experiencia Lo expone en este libro Donde muchas personas Pueden perfectamente adquirirlo Pero esto va dirigido Me decías A psiquiatras A psicólogos A consejeros Para tener esta guía Esta estructura O en conocer Cómo llevar a cabo estas terapias Sí, gracias a Dios Lo que está mencionando Hay una mayor apertura Todavía es muy poca Pero hay una mayor apertura Hay una mayor concientización En los padres de familia En buscar ayuda psicológica Y profesional Inicialmente para sus hijos Y posteriormente para ellos Porque mi especialidad Es en niños y adolescentes Eso quiere decir Estudio de edad O sea, no hay edad Estudio de edad De cualquier edad Pero el fenómeno Que está pasando en nuestro país Y es que Gracias a ciertas políticas educativas Y nuestro sistema Este público Cuando un niño O una niña Está presentando problemas De aprendizaje O de conducta en la escuela Entonces No es permitido La expulsión Del niño De la escuela De la escuela De la escuela Sin antes presentar Una valoración psicológica Entonces Esa medida Ha hecho que Muchos padres de familia Que tienen niños Con problemas de aprendizaje O de conducta Recurran a la ayuda psicológica Y por ende Los psicólogos Terminamos Atendiendo No solamente El niño o la niña Sino también A los padres de familia Porque hay una dinámica Familiar Que está quizás Afectando O no Al estado emocional Del niño Y por eso Se está manifestando De esa manera Nos quedan dos minutitos El tiempo se nos va Siempre rápido Coméntanos por favor Del libro Y cómo pueden hacer Para adquirirlo Ok Entonces Brevemente El libro Surgió de la necesidad De bibliografía Para los profesionales De la salud mental En nuestro país Ok Entonces Cuando yo Fui estudiante Y después fui catedrático En la universidad De psicología Miraba esa necesidad Bibliográfica Porque para poder Aprender la técnica Muchos teníamos que leer Libros de 500 600 páginas Para aprender Una o dos técnicas Un ejemplo Entonces Fui Pensando en esa necesidad Bibliográfica Entonces Dediqué tres años De mi vida Para recopilar Para aglutinar Para estudiar La mayoría de las técnicas Que existen Para el abordaje Terapéutico Y lo presento En un manual Práctico De 216 páginas En donde los Los que adquieran El manual Van a poder Consultar Qué técnicas O estrategias Consideran Más apropiada Para el abordaje De ese trastorno O de ese estado Emocional De su paciente Entonces El libro Llena esta necesidad Bibliográfica Es práctico Por eso son Solo 216 páginas Es un material Nacional Fue revisado En Cuba Por el doctor Alexis Ruiz Especialista En salud mental En Cuba Y revisado Y avalado También por la Asociación Nicaragüense De desarrollo De la psicología Amdexi Entonces Pueden adquirirlo Directamente conmigo Por el momento Y esperamos Que el próximo año Estén disponibles En las librerías De nuestro país ¿Cómo se pueden Contactar contigo? Ok Me pueden contactar Por Facebook En consultorio Elín Ahí tenemos Una página Donde nos dedicamos A consulta psicológica Y a las capacitaciones O a mi número Telefónico El 86 92 69 85 Muchas gracias Dervin Te agradecemos Por habernos acompañado El también Que hablé de tu libro Y también Hablarnos un poquito De cómo esto Puede ayudar Y esas manifestaciones Que mencionaba De los cambios Que uno no cree Que le están afectando Pero ya se muestra Que nuestro cuerpo Nuestra mente Necesita una guía Una asesoría Y sobre todo Una ayuda Agradecemos Al máster Dervin Guevara Por habernos acompañado Y hablarnos Sobre la psicoterapia Y la salud mental Y hablar un poquito Sobre la presentación De este libro Bueno ya fue la presentación Pero hablar Cómo usted lo puede Adquirir perfectamente Así terminamos La revista Este día lunes Yo espero que usted Tenga un excelente inicio De semana Y lo espero mañana Marte Ocho en punto de la mañana Nos vemos Gracias por ver el video